No te importa decir por qué Corazón no seré yo bien No te importa decir por qué Salgo de ti Corazón no me importa No te importa decir por qué Corazón no me importa decir por qué Corazón no me importa decir por qué Gracias por ver el video. 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 Para Observatorio, Omar Villegas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Abacom? Soy Diana Álvarez y estamos en tu programa Observatorio. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del acoso sexual y del hostigamiento sexual. Recordemos, amigos y amigas, que el día de la semana pasada estuvimos platicando acerca del acoso laboral entre los diferentes rubros. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada especial quien nos va a platicar, quien tiene gran experiencia y además tiene una gran causa que es dedicada al defender a todas las mujeres. Me refiero a Liliana Figueroa, abogada veracruzana, muy reconocida y que es presidenta de Abogadas con Perspectiva. Bienvenida, Liliana. Hola, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca del acoso sexual. Como ya vimos en el intro, es una problemática que se vive en todo nuestro país. Y bueno, pues también no estamos exentos ni en el estado de Veracruz y por supuesto que tampoco en los diferentes municipios. Tan es así que como lo hemos platicado en diversos programas, pues contamos con una alerta de género. Y entre ellos encontramos que es una problemática. Y bueno, Liliana, pero antes de entrar a detalle y al tema, me gustaría que nos platicaras, que te presentaras y platicaras un poco de quién es Liliana Figueroa. Y cuál fue el motivo por el cual se inició conformando una asociación en pro de las mujeres y en pro de la defensa de las mujeres. En este caso, Abogada con Perspectiva. Mi nombre es Liliana Figueroa Luna. Yo soy parte de una asociación civil que se llama Abogadas con Perspectiva. Somos aproximadamente 10 abogadas, todas del puerto. Nosotras nos conformamos hace dos años aproximadamente. Nos capacitamos en temas de derechos humanos de las mujeres, en temas de perspectiva de género, en violencia de género. Con la única finalidad de apoyar a las mujeres, a las mujeres veracruzanas y niñas. Nosotras damos acompañamiento jurídico, damos capacitaciones, talleres, todo en relativo a los derechos humanos de las mujeres, violencia de género. Damos asesorías jurídicas gratuitas y, bueno, realmente somos una asociación pionera en el Estado, porque, bueno, existen varias asociaciones que apoyan a las mujeres, pero somos en el Estado las únicas que son de tema jurídico. Tema jurídico exclusivamente. Así es, así es. Sí, y bueno, pues también debemos destacar que Liliana participa también como parte de su asociación con nosotros en el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género, quien, bueno, pues también se han unido a esta gran lucha, como dicen, de luchar en favor de los derechos de la mujer. Y como sabemos, pues parte del poder luchar contra esa problemática es poder realizar la difusión acerca de los temas, porque muchas veces la violencia que se da, se da en el entorno porque tenemos desconocimiento, desconocimiento de lo que se trata. Y bueno, en este caso es la razón por la cual, pues vamos a platicar acerca del acoso sexual y el hostigamiento sexual. Recordemos, amigos y amigas, que la semana pasada estuvimos platicando acerca del acoso laboral, que tuvimos, por cierto, un excelente invitado a quien le mandamos un cordial saludo. Y también, de una vez aprovecho para decirles a quien nos esté sintonizando que compartan. Apenas vamos a empezar en materia y que si tienen alguna duda o algún comentario que realizar, lo realicen de una vez en el Facebook y vamos a irlos leyendo a lo largo del programa. Y bueno, respecto del acoso sexual y el hostigamiento sexual, recordemos que nuestra ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues contempla los tipos de violencia y entre ellos contempla la violencia laboral y docente. Y recordemos que estuvimos platicando que también define lo que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Me gustaría, Liliana, si nos pudieras platicar desde tu perspectiva, cuál es la diferencia de cada uno de estos términos. Porque en muchas ocasiones los utilizamos como sinónimo, pero su significado es diferente. Así es. Mira, efectivamente, en relación a la ley general de acceso de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tiene en su capítulo de violencia, en su modalidad docente y laboral, como bien comentaste, lo que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. El acoso sexual se da de una manera reiterativa, con fines lascivos, lascivos, para cuando se está violentando constantemente a una mujer, ¿no? Bueno, esa situación de qué guapa estás, esa situación de molestia, de insinuación sexual, son insinuaciones sexuales. Y el hostigamiento sexual se da cuando existe una situación de jerarquía, de jerarquía de un jefe a una empleada, ese tema de insinuaciones sexuales también. En el acoso sexual es de manera reiterada, cuando no hay jerarquía, y en el hostigamiento sexual, cuando hay una jerarquía entre la víctima, que es la mujer, y su jefe, o cualquier otra persona que ejerce en ella una jerarquía. O sea, se puede decir que en el acoso sexual se da de manera horizontal. Así es. Incluso se puede dar entre compañeros de trabajo. Y saben, desafortunadamente, se ha sabido que algunas empresas incitan a algunas personas a que realicen este tipo de acoso cuando ya quieren, ahora sí que apartar a alguien del ámbito laboral. Y bueno, pues, y se puede decir que en el caso del hostigamiento sexual, se da de manera vertical, porque necesariamente tiene que haber una jerarquía. Y bueno, también pues el comentar a los chicos que nos están viendo, que a veces ustedes mismos generan este tipo de acoso en los ambientes laborales, de trabajo, en la escuela, y a veces ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la educación que se tiene, o más bien la formación sociocultural que se tiene, a veces se cree que el hombre tiene derecho a ser tan insistente de manera muy reiterada, pero que ya pasa de la línea de respeto hacia las mujeres. Por ejemplo, cuando un chico te invita a salir o te invita a comer, pues uno tiene el derecho, como decíamos la semana pasada, de decir, no, muchas gracias. Pero cuando se vuelve ya de la insistencia a una manera tan reiterada e incluso ofensiva, que veíamos en el intro algunos aspectos de cómo, digo, el que ya te toque, en el que se te acerquen demasiado, pues ya llega a ser más que nada incómodo. Entonces, el sí decirle a los caballeros que nos están escuchando, a las damas también que nos están escuchando, que nosotros tenemos esa probabilidad, o más bien tenemos esa oportunidad del respeto a la individualidad y que no te obliguen a algo que tú no quieras hacer. Y bueno, pues Liliana, y en este caso, antes de irnos a un corte, me gustaría que nos platicaras, este, dinos, ¿han tenido ustedes con el grupo de Ahogadas con Perspectiva algún conocimiento, por ejemplo, acerca de algún acoso que se haya dado en el ámbito docente? Sí, por supuesto, hemos tenido jovencitas de educación universitaria que nos han buscado porque efectivamente algunos docentes las han acosado y buscan nuestra asesoría y nuestro apoyo jurídico porque, bueno, sí hemos dado seguimiento a ese tipo de situaciones y derivada de esta queja de esta chica han surgido muchas más. Sí, porque recordemos que uno de los síntomas que tiene la violencia de género es la invisibilidad, que muchas veces pues no se ve, que no sabemos qué está sucediendo, pero también recordemos que es la justificación. Y bueno, en este tenor, pues decirle a las jóvenes, a las niñas, adolescentes que nos escuchan que nadie tiene por qué obligarte a algo. ¿Por qué se da de una jerarquía hacia otra? Bueno, pues por el hecho de que jerárquicamente sí es superior, nosotros como mujeres o la persona que en ese momento esté sufriendo de acoso, pues siente en ese momento un temor y por lo tanto accede. Y ahí viene otra característica de la violencia, que es la culpabilidad, que se siente culpable, porque desafortunadamente en algunas ocasiones decimos ¿qué hice para poder generar esta situación? Entonces, en este tenor, decirles a las jóvenes, a las muchachas que nos escuchan, a cualquier mujer que esté pasando por una situación así, es tú no tienes la culpa de nada, o sea, tú no lo estás generando, tú simplemente debes de ser tal cual como eres, pero no por ello se justifica que una persona te quiera obligar a realizar un acto o a cambio de algo, porque también vemos constantemente de que algunas personas comentan de que algunos centros laborales, a veces a cambio de algún ascenso, las personas jerárquicamente superior te pueden insinuar o te pueden pedir o te pueden solicitar que salgas con ellos, que vayas a una cita, o que generes algún tipo de relación. Así es, fíjate que derivado de esta problemática surge el tema de que empiezan las mujeres a sentirse muy mal, muy mal, y ¿qué es lo que va pasando? Van renunciando, van renunciando a sus trabajos. Las jóvenes en el nivel universitario o en el ámbito docente, ¿qué es lo que va pasando? Van bajando sus calificaciones, se van deprimiendo, sienten que las están atacando, pero por esto, por este tipo de situaciones donde estas personas generan esta violencia en contra de estas mujeres y nos vemos como rebasadas ante esta situación, que es lo indispensable, que busquemos ayuda. Así es. Bueno, pues amigos y amigas, estamos hablando acerca del acoso sexual y del hostigamiento sexual. Regresamos en unos minutos, vamos a corte, no le cambien, y sigan compartiendo. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde, por abacom.tv y abacelibaizabal.tv. Los espero. No me fallo. Gas Mavarac te invita a participar en el concurso Ponlo Chido. Pinta tu tanque de un tema relacionado con la conmemoración de los 500 años de Veracruz y gana atractivos premios. Consulta las bases y premios en nuestro Facebook, Gas Mavarac. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Reina Camacho. Yo soy Fede Machio. Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí, de 9 a 11 es el nombre del programa y el horario todo. Una cosa original, así. Donde tendremos cine. Música. Espectáculo. Actualidad. Noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz. Entretenimiento. Así es, los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Lo que se te antoje. Lo que se te antoje. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Observatorio? Soy Diana Álvarez y bueno, regresamos después del corte. Para quienes nos están sintonizando apenas, estamos hablando acerca del acoso sexual y del hostigamiento sexual. Así que de una vez te pedimos que nos ayudes a compartir y vamos en unos momentos más a ver los mensajes que nos han escrito nuestros amigos en el Facebook. Y bueno, pues el mencionarles que tenemos una invitada especial a quienes apenas nos acaban de sintonizar, a la licenciada Liliana Figueroa de Abogadas con Perspectiva. Y bueno, pues en este tenor estamos hablando acerca del acoso sexual y de los diferentes síntomas para poder detectarlos. Y me gustaría comentar que algunos compañeros en las redes sociales nos están platicando y nos preguntan si todos los días me insisten con palabras obscenas, ¿es acoso o es piropo? Coméntanos, Liliana. Por supuesto, como bien lo comentamos, el acoso se da a un nivel de reiteración. Se tienen que estar reiterando, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito docente, esa situación de insinuaciones de connotación sexual. O sea, no, para empezar los piropos están mal aplicados dentro de un contexto cultural, porque bueno, no tienes por qué ni siquiera decirme si estoy guapo o no, no tienes que respetarme. Así es. Sí, y lo que comentábamos y veíamos hace rato en la cápsula de inicio, de que también existe ese acoso callejero, ¿no? Cuando vemos que este, que están, bueno, vamos caminando por la calle o vamos en el transporte público, se notaba muy reiterativamente que se dirigían hacia las mujeres, pero ya de manera vulgar. Y pues ya pasa de ser un simple halago o un simple saludo de buenos días a un acto de incomodidad que incluso se transforma en acoso. Bueno, recordemos amigos y amigas que el acoso sexual y el hostigamiento sexual, la diferencia es el nivel jerárquico en el caso del hostigamiento se da de manera vertical, como ya lo habíamos platicado hace unos minutos, y el acoso sexual de manera horizontal. Y bueno, independientemente de los grados que puede ser desde muy leve hasta muy grave, el acoso es acoso. Continuando con nuestros amigos de Facebook, muchísimas gracias por escribir, a Rosy Reyes Rangel, nos dice que es un gran tema, saluda a la licenciada Liliana, este, el licenciado Ricardo Paniagua también nos saluda, y nos dice que, qué bueno que hacen posible llevar este programa observatorio a muchas personas. Diana Ferso, también saludos a todos, saluda a Minerva, quien por cierto, este, Minerva, te extrañamos, el día de hoy no pudo asistir por compromisos laborales, pero está muy atenta y ya está conectada también en las redes y nos va a ayudar a contestar algunas de las preguntas que ustedes están realizando. Y bueno, pues también nos pregunta Nayali Cisneros, ¿de qué podemos hacer en el caso de que sepamos de que una mujer está sufriendo de acoso sexual o de hostigamiento sexual? ¿Y qué podemos hacer si es que nosotras somos las que estamos siendo acosadas? Definitivamente, bueno, como abogada puedo decir que denunciar. También quiero hacer mención que en el, nuestro código penal establece el hostigamiento sexual no nada más a un nivel de jerarquía laboral y docente, sino también va más allá. Para mí es algo muy atinado, porque se va también a temas religiosos, en ámbitos religiosos, en ámbitos domésticos, y bueno, para mí es una situación que efectivamente se da. Muy pocas veces lo, lo manifiestan las mujeres o las niñas, porque por miedo, por una situación de pena, porque también existe mucha la pena en las mujeres para no comentar que están siendo acosadas, hostigadas sexualmente. Entonces, definitivamente a la chica que comentó, pues denunciar, denunciar y bueno, no darse por vencida en el tema de la denuncia, porque luego pasan situaciones donde sí es como cansada esa situación. Así es, y bueno, pues también el reiterarles que Liliana Figueroa, nuestra invitada de hoy, ella pues forma parte de Abogadas con Perspectiva, es la presidenta, y el objetivo principal de la asociación que ella preside, pues él es el asesorar y el orientar a mujeres como tú, tal vez en este momento podrías estar sufriendo de acoso sexual o de hostigamiento sexual. Puedes acudir, ¿dónde pueden acudir Liliana? No sé si tienes algún contacto, algún domicilio o algún teléfono que nos puedas comentar. Tenemos nuestra página de Facebook, se llama Abogadas con Perspectiva, también tenemos nuestro domicilio, nuestras oficinas que se encuentran en Bravo, 924, Departamento H, entre Cortés y Canal, en frente de la Plaza de la Tecnología, y a mi número que sería el 2291-602418. Muchísimas gracias, y bueno, pues continuando con el tema, también saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo, a Cris Áviles, a Casten y Vidal, a Ibelia Ramírez, a Alicia Morales nos dice que es muy buen tema y que nos afecta a todas las mujeres en algún momento de nuestra vida. Lo difícil es reconocerlo y lo más difícil es enfrentarlo. Y bueno, pues Marce Discom también nos dice que es muy buen tema y Montse Olivares. Muchísimas gracias a todos, también Minerva Cobos nos está ayudando ya a comentar en la página del Facebook. Y bueno, pues continuando con esto, pues también existe el acoso, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando entre las mismas compañeras de trabajo realizan algún cierto rechazo, que tiene el objeto, por ejemplo, de realizar o más bien el objeto de denigrar a alguien, de discriminar a alguien, como decía Liliana, ya sea por ejemplo por la religión o por el simple hecho de cómo se viste o porque no concuerde con el punto de vista de los demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Recordemos, amigos y amigas, que el cambio está en uno. El ser respetuoso, como habíamos dicho de todos, el aplicar nuestros principios, pero también nuestros valores, que hoy en día es muy necesario pues recalcar y sobre todo la tolerancia. Y la tolerancia no significa solamente el decir, bueno, aguanta un ratito a esta persona que no me agrada, no, sino el aceptar a las personas tal cual son. Pero ello no implica en que el ser tolerantes o el ser respetuosos permitamos que atropellen nuestros derechos. Recordemos que todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y en este caso, pues los temas que tratamos aquí en el observatorio, en tu programa, pues son temas reales y que desafortunadamente se continúa manifestando. Ahora, el cambio para que tengamos una mejor sociedad, para que tengamos pues ese cambio que tanto deseamos y el continuar la lucha en favor de las mujeres está en nosotros mismos. Así es, por supuesto, y decirle a todas las mujeres veracruzanas que necesiten apoyo jurídico, un acompañamiento y una asesoría, pues que estamos a sus órdenes y que no tengan miedo, no tengan miedo de denunciar, no van a perder su trabajo, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos estar viviendo ese tema, ¿no? Ese tema de violencia, de hostigamiento, de acoso por parte de ningún hombre, de ninguna mujer tampoco, porque bueno, debemos de ser respetuosas, como bien lo dices, y debemos de ser solidarias con nosotras, ¿no? Tener ese tema de sororidad, de hermandad entre nosotras, apoyarnos y ayudarnos, cuidarnos entre nosotras mismas. En lugar de criticar, ¿no? Porque después dicen, ay, sí, sí, ya se está quejando, pero bien que quería, ¿no? Así es. Entonces, y sí es cierto, y fíjate que por ahí estuvimos viendo la semana pasada algunas estadísticas, y por ejemplo, en el caso de cuando se realiza un acoso en el ámbito laboral, el 90% de las personas prefieren mejor cambiar de trabajo, y esa es una cifra muy desafortunada, porque a veces dejas de hacer lo que te gusta, o a veces te obligan a ceder, a hacer algo que no quieres hacer. Y fíjate, como dice Liliana, algo muy importante, es que nosotras como mujeres debemos ser solidarias y sororarias, el vernos como hermanas, y el también, en el caso de que nosotros sepamos que alguna mujer está sufriendo de acoso, el hacer un frente común, porque eso es lo que muchas veces nos hace falta, el apoyarnos y el hacer el frente común, y decir, no estás sola, y si a una la lastiman, nos están prácticamente lastimando a todas. Así es, y como bien comentas, porque muy acertadamente, efectivamente lo que tenemos que hacer es unirnos, ¿no? No empezar con el tema de, bueno, ¿y por qué subió de puesto? ¿no? No, o sea, olvidémonos de esas situaciones, de que se vista así, ¿no? No, hay luego situaciones donde está el uniforme, ok, pero cuando no, también debemos de saber que nos podemos vestir de la forma que querramos, obviamente guardando cierta etiqueta en relación al trabajo, ¿no? Porque para no caer en estereotipos también, porque hasta en el trabajo, existen los estereotipos de que porque va con la minifalda, el tacón muy alto, y pues evitar todo eso, no porque lo tengamos prohibido, sino por un tema de prevenir situaciones, ¿no? Así es, y fíjate, ahorita que comenta Liliana acerca de los estereotipos, muchas veces nosotros cometemos, pues, ese error de estar dando etiquetas a las personas, que en realidad eso es lo que significa estereotipar. Esto es el hecho de que tal vez vayas de algún color vestido, o que si hoy usaste media o te pusiste una falda más corta, o que si no hace tanto frío, por ejemplo, ahorita que nos está atacando el frío en Veracruz, que si te pones una chamarra, este, ya es muy, 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 este, vaya, muy, dice, muy navideña, o veces dice, bueno, que ya te cayó la nevada, pero bueno, hasta ese tipo de comentarios pueden convertirse en un acoso, digo, tal vez no sexual, pero sí en un acoso laboral. Y es importante que nosotros, pues, tengamos una cultura, pues, de civilidad cuando estemos conviviendo con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Y también el recordar que hay algunas frases que decían nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, y que tienen mucha razón. A veces dicen que el que se ríe, se lleva. Entonces, nosotros no debemos de cooperar en algún acoso hacia alguna persona, porque al final, como hemos dicho, la finalidad es denigrar, es discriminar, es hacer a un lado, o es el obtener algo con base a un, a una, este, aprovecharte a una jerarquía, ¿para qué? Para que puedas tú, este, obtener un favor, ya sea sexual o de cualquier otra índole. Y fíjate que ahorita que comentas eso, se me viene a la mente que, bueno, el acoso se agrava cuando se comete por dos o más personas. Cuando se mete con, por, comete por, por más de dos personas, así que hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente luego suele pasar, está el jefe ahí con insinuaciones y viene el otro y ya está tocando a la mujer o situaciones así. Así que, bueno, hay que tener cuidado y hay que tener educación y a nosotros y a nuestros hijos educar y reeducarnos. Y que no hay que ser cómplices pasivos, porque muchas veces estamos viendo una situación y nos quedamos callados. Lo mismo sucede también en las escuelas, ¿eh? Es muy necesario comentarlo. ¿Por qué? Porque de repente vemos que entre las mismas jovencitas, este, pues, digo, ha habido problemas también, este, se nota, y nos han hablado incluso para dar algunas pláticas, algunas charlas en las escuelas, porque hay, se genera violencia, pero que ya va más allá con el acoso que puede ser entre los mismos compañeros o a veces entre los maestros, los comentarios hacia los alumnos o a las alumnas, donde le dicen, es que por qué viniste a peinar así, o por qué te pintaron, este, de tal color tu cabello. Entonces, yo creo que sí hay que ser también prudentes, sobre todo las personas que tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de dar clases, del no denigrar a nadie, del no discriminar a nadie, del no acosarlo, porque si nosotros, que somos los que tenemos la jerarquía en ese momento, este, pues, realizamos ese tipo de actos, ya sea de acoso o de hostigamiento, pues, los demás alumnos también se incitan a, pues, atacar al alumno acosado. Bueno, y ahorita recordando el código penal, pues, es un tema no exclusivo de mujeres. En el código penal viene que también puede ser hombre o mujer la persona acosada y hostigada, ¿no? Para que, yo estaba dando clases en una universidad y cuando estaba dando esta materia de derecho penal, me comenta un alumno, fíjese, maestra, que yo he sido acosado. Dice, yo he sido acosado por una vecina. Entonces, dije, esto no es exclusivo de las mujeres, tan es así que se prevé en el código penal y, pues, hay que tener, hay que tener también mucho cuidado con nuestros hijos y nuestras hijas, porque, bueno, en los casos, en el caso de los niños, pues, poco pensamos que les pase, pero sí les pasa también. Así es. Y, bueno, pues, también el decirles a todos los jóvenes, los niños, niñas que nos están viendo por el Facebook, el que se concienticen y, bueno, pues, que si tienen alguna problemática y tal vez a veces lo que nos pasa es que nos da un poco de pena, sobre todo porque se estereotipa y cuando dicen, oye, es que una mujer me está acosando o mi jefa me está acosando, pues dicen, oye, pues, ¿de qué te quejas? ¿Por qué? Porque, pues, social y culturalmente, pues, los hombres dicen, no, 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 tú tienes que aguantar y tienes que aprovechar eso. Y no es así. Todos, todos tenemos el derecho a decidir, el derecho a la individualidad y, sobre todo, el derecho al respeto. Y, bueno, pues, eso va a versar en que cada uno de nosotros, pues, cómo nos comportemos y cómo nos concienticemos. Y recordemos, amigos y amigas, que, bueno, que, pues, estamos hablando y estamos a punto de finalizar nuestro programa, este, observatorio. Muchísimas gracias, Liliana, por estar aquí. Recordemos, Liliana Figueroa, abogadas con perspectiva, este, nos dan orientación para cualquier cuestión de índole legal. Y, bueno, el decirles que estamos muy contentos. Llevamos en la cuarta emisión del Observatorio Ciudadano. A nombre de Minerva Cobos les agradecemos muchísimo que nos estén sintonizando. Ayúdenos a compartir y nos vemos la próxima semana con más temas sobre las mujeres, para las mujeres, pero para todos y todas.